Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Este es el blog de la mañana. Pues miren, les cuento. Me pasó un accidente, no un accidente leve, aquí dentro de la casa y voy a que me revisen. Voy a que me vean mis dientes, porque surgió algo con uno de mis dientes. Por eso estoy así. Y madrogué. Esto me pasó la semana pasada. Entonces, hice una cita y voy ahorita para el centro de la capital a que me vean. Y de paso, saludarles a ustedes, saludarles con un poquito de pena, pero bien. Uno no tiene que perder la costumbre de ser como es. O sea, quien te conoce te va a querer tal y como sos. Y bueno, voy el día sábado y se me dio el permiso. Ella me va a ir a dejar. Y de paso, creo que ella también va a pasar con la odontóloga. Saludarles a todos y agradecerles a todos. Porque ahorita no hay mayor cosa que hacer. Me gustaría hacer muchas cosas, grabarme en el momento de locura. Pero ahorita es todo seriedad de mi parte. Todo seriedad. No estoy así de ladito porque, vean, ustedes ya sabrán. La gente que se burla de uno. Y ya sonreí, derrié de ladito. ¿Saben que ahora mis hijas no durmieron conmigo? Se fueron a dormir al cuarto de huéspedes. Allá se durmieron. Pero como siempre necesitan el olorcito de mamá. Madrogaron para acá. Ahorita son como eso de las seis y media. Déjenme, voy a ir a ver la pila porque creo que se está regalzando. Porque madroqué a lavarla. Y creo que se está regalzando. Déjenme, voy a ir a ver. Bueno, mejor espérenme. Bueno, ya regresé. Les cuento que temprano estaba con eso que quería limpiar la pila. Lavarla. Y ya lavé muy bien. Aquí en esta parte del Salvador. La gente no puede consumir agua potable. O sea, directa del chorro. Porque sale sucia, muy sucia. Y eso es real. Acabo de ver la pila bien turbia. El agua bien turbia, bien sucia. Bueno, pero ese no era el caso. Te voy para San Salvador. Hay muchas cosas que todavía me faltan de contar. Tantas cosas que me faltan de contar. Pero, este, ahí con el paso yo les voy a ir contando las cosas que aquí me pasan. Que créanme que son cosas que no se sabe si morir de la risa o llorar de la angustia. No se sabe. Bueno, voy para donde el odontólogo. Estoy escuchando acá a la señora allá abajo. Bueno, ahí les cuento más al rato. Bendiciones a todos. Muchas gracias a todos los que me den. Yolani, a Nieves, a Lumex, a Rancho, a JJT, a Flor, 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 Florcita, Florcita, como te quiero, Florcita. Yolani, la amistad es importante. Nunca lo olviden. Nunca lo olviden. Nunca le fallen a quien le entregó su corazón virtual. Que yo se los entregué. Mi corazón virtual. Está todo aquí, dentro de mi corazón. No les amo, pero sí se les quiere un cachimbo, como diríamos los salvadoreños. Bueno, hasta la vista, baby. Y gracias.